Y si efectivamente cuando todos pensábamos que la contratación de Lewandowski iba a llevar automáticamente al Bayern de Múnich a fichar a Cristiano Ronaldo para rellenar huecos y lógicamente a Cristiano Ronaldo a aceptar lo que fuera del Bayern de Múnich precisamente para no quedarse completamente alejado de todo, bueno pues Nagelsmann ha tenido la entre comillas amabilidad de negar absolutamente esos rumores y dejar bien sentado y bien claro que no tiene ningún interés en fichar a Cristiano Ronaldo y que efectivamente la operación no se llevará a cabo. Bueno dejadme que os diga que aquí hay muchos matices, hay que tener en cuenta que al final el Bayern de Múnich también decía que no iban a vender a Robert Lewandowski ¿vale? O sea el Bayern de Múnich está muy curtido en este tipo de operaciones y sabe lo que hay y lo que se cuece ¿me entendéis? Entonces una vez que saben que no deben decir nada públicamente al final ellos sabían que iban a sacar esa pasta por Robert Lewandowski y que iban a vender a Robert Lewandowski a pesar de que nos estuvieran diciendo y afirmando lo contrario. Y ahí estaba un poco el kit de la cuestión, bueno pues pensar que con eso precisamente pueden jugar también con Cristiano Ronaldo para no interesarse demasiado para que Méndez no le saque los ojos y tener un gran fichaje como a Cristiano por mucho menos de lo que tendría si fueran dando a entender a todo el mundo que quieren fichar a Cristiano Ronaldo. Así que veremos a ver en qué queda todo, vamos a ver qué pasa y a partir de ahí veremos a ver dónde juega Cristiano Ronaldo que como os digo lo tiene muy complicado. ¡Gracias!